Aquí está la bandera tremendo rosa que el mundo con sus triunfos admiró cuando activa la lucha victoriosa la cima de los Andes escaló aquí está la bandera que un día en la batalla tres voló triunfar y llena de orgullo en mi salida a San Lorenzo se dirigió inmortal aquí está como el cielo refugiente contentando su libre majestad después de haber cruzado el continente exclamando a su paso libertad Libertad, libertad ¡Espérense! La bandera de los andadas la enseña que Belano no le gusta cuando triste la patria es clarizada ¡Con valor su virtud! ¡Con valor su virtud!